¿Por qué piensas que te odio si soy tu hermano? ¿Por qué empuñas un alma si vengo a hablarte? Pues que el río tremendo de tus deseos se desborda tan solo si corre sangre. Pues que el río tremendo de tus deseos se desborda tan solo si corre sangre. Yo no soy tu enemigo, soy de tu raza. Yo quiero estar contigo cuando me llames trabajando en la tierra. Que hemos nacido para salvar la herencia de nuestro padre. Trabajando en la tierra que hemos nacido para salvar la herencia de nuestro padre. Si somos diferentes cuando pensamos en el derecho humano, somos iguales. Tu quieres vivir libre como los pájaros y yo llevo en el alma ternura de ave. Si quieres ver la vida, mira las flores que aunque las cortes llegan a perfumarte. Si al jardín de tu alma le queda una, perfumaré las manos al semejante. Si al jardín de tu alma le queda una, perfumaré las manos al semejante. Si tienes una, perfumaré las manos al semejante. Si tienes una idea, dila de frente, lo ocultes en la sombra lo que te nace. Si es valiente quien muere, para salvarnos es cobarde quien calla sin que lo maten. Si es valiente quien muere, para salvarnos es cobarde quien calla sin que lo maten. Entre hermanos te pido que no haya odio, es necesario unirnos por nuestro padre. Si él murió por nosotros en el calvario, pues ya no es necesario que muera nadie. Si él murió por nosotros en el calvario, pues ya no es necesario que muera nadie.